Y hoy tenemos en el estudio al químico Luis Manuel Guerra que nos viene a hablar un poquito acerca de la contaminación aquí en el Distrito Federal. Es un gustazo que estés con nosotros. Ay, Yoli, para mí también. Y bueno, este es un noticiero que causa cambios de hábitos y de costumbres por la precisión, la apertura y la costura que tiene. Y es importante que nos demos cuenta de que tenemos un problema importante de contaminación atmosférica todavía en la Ciudad de México. Aunque es un caso de estudio a nivel internacional por dos características. La cantidad de fuentes móviles, que es la principal fuente de contaminación, no son tanto las fábricas, no son tanto los... O sea, microbuses, coches, taxis. Microbuses, básicamente los taxis, el mal mantenimiento que tienen muchos de los motores. Bueno, es simplemente el número, ¿no? Pero también la muy mala vialidad que tiene esta ciudad. O sea, hacemos muchas cosas que impiden de que realmente fluya el tráfico en la Ciudad de México. Los recorridos son demasiado largos, el consumo de combustibles es demasiado alto por kilómetro recorrido. No tenemos la costumbre, por ejemplo, de que vayan más de uno o dos personas en el automóvil, etc. Son muchos factores. Las obras ahorita, por ejemplo, la construcción de los segundos pisos, ¿eso podría ayudar a reducir la emisión de gases contaminantes? Definitivamente, era necesarísimo. O sea, dijiste que son proyectos que tienen 20 años. Ahora los vemos así como, ¿qué están haciendo? Son proyectos que deberían haberse hecho hace muchos años y el haber conectado los segundos pisos que sí se hicieron en la tentación de López Obrador, que quedaron inconclusos y se hicieron cuellos de botella o roz. Ahora ya conectados con el Estado de México y conectados hasta Muño Guarda, en la parte de Xochimilco, van a permitir un flujo mucho mayor para la interconectividad entre el sur, el poniente y el norte. Pero sobre todo la supervía que viene de la zona de Santa Fe a entroncar con Luis Cabrera va a desatorar una fuente de contaminación enorme que hay en todo el poniente de la ciudad por la cantidad de vehículos que suben hacia la zona de Coajimalpa y Santa Fe en la mañana y bajan en la tarde. Va a agilizar. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los árboles que han talado para la construcción de estas grandes obras? Bueno, son poquitos. La realidad es que no hay obra que no tenga algún impacto, pero esta es la obra mejor estudiada desde el punto de vista ambiental. Efectivamente se va a tener que remover una cantidad de árboles que no es más del 5% la zona de afectación de todo lo que son las áreas de interés natural, como el área natural protegida de Bosque de Tarango, la Loma, etcétera, en donde se van a hacer obras específicas para proteger precisamente la flora. En la zona de la Loma, inclusive, se diseñó el túnel que va a pasar por abajo para impedir que se remuevan tantos árboles. Oye, es muy interesante esta opinión que tienes, porque como ambientalista, pues uno supone que estás mucho más documentado y hay muchas personas que están en contra de la construcción de estas obras. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el programa Hoy no Circula. Hay quien lo cuestiona por los efectos que puede causar. Por ejemplo, que haya gente que consuma, que compre dos autos, pero también tiene muchos pros, ¿no? Claro. El programa se inició en forma ciudadana cuando ya estábamos hartos, ¿verdad? En 1988, Fia, te acababa de cambiar la administración. Tú fuiste precursor. Sí, junto con Celia Kramer, una gran mexicana, mujer del año en México, junto con Gabriel Cuadri, con Tere Aznar. Nos juntamos varios ambientalistas e impulsamos programas que se habían probado que tenían efectividad en Santiago de Chile. Lo habían hecho en Europa cuando la crisis petrolera, en Berlín, por ejemplo, en Ámsterdam. Documentamos todo y lanzamos un programa ciudadano que se llamó Un día sin auto, donde podías escoger el color de tu calcomanía, tenía un arcoiris muy bonito. ¿Iniciativa ciudadana en un principio? Ciudadana, 100%. Y repartimos 440 mil calcomanías. Fue impresionante, porque ni siquiera tenemos el dinero para imprimir tantas calcomanías como requeríamos. Y ahí el gobierno se dio cuenta de que había esta voluntad ciudadana y creó el Hoy no Circula. El Hoy no Circula actualmente ya no tiene un efecto directo sobre la cuestión de la contaminación, porque la gente no ha dejado su vehículo. O sea, sigue creciendo mucho el número de vehículos particulares en la zona metropolitana. Fiat está creciendo a razón de 450 mil vehículos por año. O sea, en 10 años vamos a hacer otros 4,5 millones de vehículos. Pero eso tiene también el origen de que no se tomaron las medidas conjuntamente. Que era, hoy no Circula con un buen transporte colectivo, que es lo que se está empezando a hacer hasta ahorita en esta administración, con la ampliación del metro, con el metrobús, que es una buena medida, siempre se haga bien. Y las nuevas vialidades que van a, digamos, aminorar un poco los topones de botella. Oye, ha sido un negocio para las autoridades y también para la gente que, pues, cobra su mordida con tal de sacar ahí una doble cero, por ejemplo. Pero definitivamente es una cuestión ambiental, una cuestión también de educación de la gente, que se tiene que reproducir en todo el país. Claro. Todas las grandes ciudades necesitan un programa similar. Además, fíjate que hoy no Circula tiene el atractivo adicional para nosotros los ambientalistas de que la gente sí afina más su coche para pasar la verificación. Porque si no pasa la verificación, pues no te dan tu calcomanía, ¿no? Lo malo es que sigue habiendo corrupción. Yo nunca he visto un micro que esté verificándose o cosas así. Siguen comprando rollos completos de calcomanías. Pero bueno, la mayor parte de los ciudadanos sí estamos cumpliendo y yo creo que tiene un efecto, sobre todo en lo que tú mencionas, Yoli, la conciencia, ¿no? La participación ciudadana. Que digas, yo afino mi coche por mis hijos, por la atmósfera, porque soy un ciudadano consciente. Sí, no hay que esperar que el gobierno tome medidas como el programa Hoy no Circula. Hay que dejar uno el automóvil, salir en bicicleta, utilizar el transporte público. Bueno, el programa de EcoBicis ha sido un exitazo, fíjate. Así como lo criticaron muchas gentes que porque se hicieron los carriles para bicicleta en reforma y que nadie los iba a usar y que etcétera, bueno, ya llevan más de dos millones de usuarios. Se está convirtiendo, yo viajo mucho por todo el mundo en cuestiones ecológicas y me doy cuenta, me preguntan, leo en los periódicos, veo en la tele reportajes sobre la Ciudad de México de la cantidad de estaciones que ya hay de EcoBicis y cómo la gente los domingos, por ejemplo, estos eco-visitones, digamos, son bien concurridos. O sea, se le están dando alternativas al ciudadano. Perfecto. Te agradezco mucho el tiempo de la entrevista. Un gustazo que estés con nosotros. Esta es tu casa. Y ya sabe la conciencia, hay que empezar uno mismo con acciones que ayudan al medio ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a las dos y media. Buenas tardes.